Dale Ponle Ya Dicen que el agua cerrada tiene varias erupciones Dicen que el agua cerrada tiene varias erupciones La cosa está comprobada Ay, la, 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 la La cosa está comprobada Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones Y a la sirena encantada Pesclador y marinero Ha sido mi profesión Conozco el pescaduero Conozco el pescaduero Y un poquito de salmón En senoca y coranzuelo Solamente codarpón Ola 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 La sirena de la mar Me dicen que es muy bonita La sirena de la mar Me dicen que es muy bonita Yo la quisiera encontrar Ay, la, 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 la Yo la quisiera encontrar Para besarle su boquita Pero como es animal No se puede nadir No se puede nadir